Pal, temblar, mar y no pienso parar hasta que salga el pal Temblar, mar y no pienso parar hasta que salga el sol Voy a hacer todo lo que me apetezca, imagínate lo que me importa lo que te parezca Ahí estás y seguro que estás, te la liamos y acabamos mal Coño que está puesta, no puedes ni pestaña Porque te lo pierdes bebé nene hasta pilla Pelotazo fuerte y quemas da lo que pueda pasar Y lo más normal es que mañana ni me acuerde Y es cuestión de renegociar, chica si yo te doy asco a cambio tú que me das Y las notas de tu novio que se vaya a costar Se han movido en toda la noche solo pa' bostezar Normal, si pasa, luego es lo que pasa Hasta que no salga el sol de nuevo yo no vuelvo pa' mi casa Y vente muchacha y duerme calentita Pero tú te vas al sofá que mi cama es muy chica Pal, temblar, mar y no pienso parar hasta que salga el pal Temblar, mar y no pienso parar hasta que salga el sol El mundo entero a temblar y lo quiero quemar Y no pienso parar hasta que salga el sol El mundo entero a temblar y lo quiero quemar Y no pienso parar hasta que salga el sol Veo la cartaña que llevo Esto no se acaba hasta que acabe en el suelo Veo que eres hermosa, que eres una chica preciosa Fique tú y así voy ciego No queda dinero pero no pasa nada Pido más bebida por la buena o la robo a la mala O si no la paga, tú ve y pide Y ya echamos cuentas otro día que se te olvide ¿Qué voy a hacer? Dicen que la noche es loca pues yo voy a enloquecer Venga lléname otra copa que he venido a beber hasta perder la cabeza Quédate conmigo y tú no vuelves de una pieza Y vamos a ver, de qué quieres que te cuente, que te lo contaré Pa' poder hincarte el diente, venga si yo ya sé Que aunque eres decente, en el Bernabéu seguro que entra menos gente Y vente pa' c***, déjame tocar, sé que estás pidiendo guerra, no te hagas derrogar Tu conciencia está diciendo que te deje llevar Porque lo que estás siguiendo no es el móvil que va Pero no seas mal pensada, soy un tío decente que no intenta nada Quiero conocerte, hablar y pasar un buen rato Y si hay suerte ponerte como el Audi a cuatro Va el mundo entero a temblar y lo quiero quemar Y no pienso parar hasta que salga el sol Va el mundo entero a temblar y lo quiero quemar Y no pienso parar hasta que salga el sol Va el mundo entero a temblar y lo quiero quemar Y no pienso parar hasta que salga el sol Va el mundo entero a temblar y lo quiero quemar Y no pienso parar hasta que salga el sol Esta noche no se acaba hasta que salga el sol Gracias por ver el video